La ficha que define, un saludo al negro, un ejemplo Pero nuevamente te lo van a llevar al fútbol Shhh 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Dale, dale! ¡Vamos a poner! ¡Hijo! ¡Vamos, van dos minutos! La picha de car... Dale, dale, ¿cómo que ahora? La picha de car... ¡Como hombre! ¡Bua! ¡No, qué mierda! ¿Qué? No te sale una, vos ¡Vamos! ¡Atacámoslo, sí, bro! Sí ¡Ay, qué coli! ¡Oh, wey! ¡No, no! ¡No, no! Mucha función ¿Cuántas bolas quedan? ¡Tres a uno! ¡Tres a uno! ¡Tres a uno! Esa frase la quiero esta noche en el feo Ya, en todo ejemplo sabrá, ¿no? ¡Tipo, puta! Ahora vamos por el 21 El 21 ¡Suscríbete! ¡Ajá, jajá! ¡La dos clara, cuatro! ¡Las dos clara, cuatro! ¡Suscríbete! ¡Puto de mierda! ¡Puto de mierda! ¿Qué me dio? ¿Pelota, boludo? Está en reloj Bueno, unas palabras, unas palabras Una derrota pura